Hola soy Bego y desde Lampanala y de Bego hoy os cocinamos una paella de marisco en casa os la explico paso a paso con una lista de ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos haciendo nuestro propio caldo de pescado, añadimos un hilo de aceite y los mejillones que hemos limpiado muy bien, tapamos y cocemos a fuego fuerte 5 minutos o hasta que se abran un poquito las conchas, retiramos las conchas a un plato y fijaos el caldito que nos ha dejado, añadimos la cabeza y espinas del pescado que hayamos elegido así como un poquito de pescado de roca y el tallo verde por ejemplo de una cebolla tierna, cubrimos con un litro y medio de agua y llevamos a ebullición, mientras tapamos bien los mejillones y reservamos, ahora que ha comenzado a hervir veréis que hay que quitar esta espuma que son impurezas que no interesan en el caldo y una vez desespumado incorporamos el azafrán o colorante, tapamos y cocemos durante 20 minutos, han pasado estos 20 minutos así que ya tenemos listo nuestro caldo, apagamos y vamos a dejarlo preparado para el momento en que lo vayamos a utilizar, así que vamos a filtrarlo a través de un colador de malla fina y así nos aseguramos de que el caldo está perfecto, de nuevo limpiamos la cazuela y trasladamos el caldo a la misma porque luego la tendremos que calentar, así que tapamos y reservamos, ahora vamos a poner la paella al fuego sin nada de aceite, tened en cuenta siempre el diámetro para 4 personas como mínimo 40 centímetros, vamos a preparar los ajos bien picados y también a rallar los tomates, también hemos cortado la sepia en trocitos y el pescado, ahora que la paella está caliente ponemos un chorreón de aceite de oliva y también una pizca de sal que esto evitará que nuestra base se queme, vamos a marcar el marisco durante medio minutito por cada lado, por cuestión de espacio hemos pelado los gambones, nuestra intención solo es marcar el marisco y de paso saborizar ya la paella y dejarle ese rico sabor a marisco, así que no vamos a tardar ni medio minuto por cada lado para marcarlo y que nos deje el sabor tan característico de la paella de marisco, así que vamos a sacarlo rápidamente a una fuente y ahí es donde lo vamos a reservar hasta después, ponemos en la sartén un poquito más de aceite y ahora vamos a sofreír la sepia y el pescado que ya tenemos limpio de piel y espinas, nosotros hemos utilizado corvina pero no es una carne demasiado firme y tiende a deshacerse, a nosotros nos gusta pero con esto os quiero demostrar que podéis utilizar cualquier pescado, lo más típico el rape o el emperador, bueno pues vamos a dejar sofriendo la sepia unos minutos hasta que pierda todo el agua y tal y como veis ya es el momento de incorporarle el ajo que lo haremos en el centro de la paella, lo vamos a sofreír ligeramente y cuando empiece a dorarse es cuando vamos a mezclar con el resto de ingredientes, despejamos de nuevo el centro e incorporamos el tomate rallado y lo vamos a obtener aquí un par de minutos sofriendo bueno veis ya está perdiendo parte del agua así que vamos a mezclarlo con el resto de los ingredientes y fijaos que prácticamente el tomate ha desaparecido así que ahora llega el momento de incorporarle el arroz, el arroz está medido y pesado es una paella que necesita medidas y peso para que salga perfecta si no tenéis peso también podéis medir el arroz por persona con una tacita de café frente a tres tazas de caldo añadimos un poquito de sal y mezclamos con todos los ingredientes vamos a sofreír el arroz durante un par de minutos no más esto sirve para que el arroz quede suelto ponemos el pimentón dulce para darle ese toque de sabor e inmediatamente y sin demorarnos vamos a poner a calentar el caldo y llevarlo a ebullición ahora que está hirviendo vamos a sacarlo y medir exactamente tres partes de caldo por cada parte de arroz ahora lo introducimos en la paella y llevamos el fuego a temperatura máxima para llevar esto rápidamente a ebullición vamos a mezclar todos los ingredientes y dejarlo de forma nivelada todo el arroz y bien proporcionada porque este es el único momento en que vamos a poder mover con la cuchara el arroz lo dejamos cocer a fuego alto durante cinco minutos y mientras desconchamos los mejillones ahora que lleva estos cinco minutos vamos a introducir las mollitas de los mejillones con cuidado dentro de la paella a continuación vamos a poner las cigalas vamos a bajar el fuego a temperatura media y vamos a seguir decorando la paella durante la temperatura media lo vamos a tener durante seis minutos introduciendo el resto de los ingredientes pero sin mover el arroz en todo caso si necesitáis moverlo con el asa tal y como veis podéis hacerlo ahora que han pasado estos seis minutos vamos a meter ya las conchas y vamos a bajar el fuego al mínimo y se van a cocer durante estos últimos cuatro minutos a temperatura muy bajita fijaos ya no nos queda caldo prácticamente ahora es el momento que lleva 16 minutos en valencia a los 17 18 minutos nuestra paella ya está completamente hecha y hay que dejarla reposar pero para otros casos os dejo este truco del papel vegetal humedecido para que termine el reposo y se haga el arroz por completo fijaos lleva 10 minutos de reposo mirad cómo ha quedado el arroz desuelto cocinado y perfecto os voy a servir una ración para que veáis cómo queda y bueno espero que hagáis esta paella de marisco en casa y que la disfrutéis tanto como nosotros y si te ha gustado este vídeo que le des al me gusta y te suscribas al canal si todavía no lo has hecho espero vuestros comentarios dime qué te ha parecido esta paella de marisco espero que la disfrutéis y os deseo bon profit